Caso Nicolás Petro Las duras críticas del fiscal Burgos a los derroches de dinero y propiedades del hijo de Gustavo Petro. El fiscal hizo varios recuentos de cuánto tenía el funcionario desde 2020 en sus cuentas bancarias. Este martes 1 de agosto se está llevando a cabo la audiencia contra Nicolás Petro y Day Vásquez, pues el hijo mayor del presidente Gustavo Petro deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Vásquez será vinculada por los cargos de lavado de activos y violación de datos personales. La fiscalía advirtió que Nicolás Petro recibió dinero del extraditado Santander López Sierra por unos 400 millones de pesos. Asimismo, recibió recursos del polémico contratista Ertulco Ilzaca a través de su hijo Gabriel. Todos esos dineros los transportaban maletas y los guardaban en una caja fuerte. Asimismo, el fiscal le realizó un fuerte cuestionamiento frente a los gastos e ingresos que tuvo Nicolás Petro. Por ello, se le estaría acusando de enriquecimiento ilícito. El fiscal afirmó que para justificar los gastos que tuvo Nicolás Petro, el diputado tendría que ganarse 200 millones de pesos al mes, cosa que no recibe. También realizó varios recuentos de cuánto tenía el funcionario desde 2020 en sus cuentas bancarias. El acuerdo con un ente acusador ganaba 13 millones, salario integral aproximadamente 18.700.000 pesos como diputado. Los pagos de nómina, señor Nicolás, a 31 de diciembre de 2020, usted tenía un saldo de 28.222.346 pesos, y en el 2021 un saldo reportado y corroborado de 57.025.738, con una diferencia de 24.640.654 y de 97.580.262, respectivamente, entre año y año, para que usted me vaya entendiendo. De acuerdo con lo reportado para su patrimonio. Está bien, señor Nicolás, usted no reportó tener obligaciones financieras, enfatizó. Asimismo, el fiscal anotó que es imposible que un diputado dane 200 millones mensuales. Nicolás Petro obtuvo un incremento patrimonial injustificado. Solo tenía un ingreso por ser diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico y para justificar los gastos que usted realizaba tenía que ganarse 200 millones de pesos. Yo creo que todos no seríamos diputados, resaltó el fiscal. Ingresos presuntamente no justificados. Durante la audiencia, la Fiscalía también reveló importantes detalles sobre las finanzas de Nicolás Petro Burgos. Según el fiscal a cargo, Petro Burgos no ha justificado sus ingresos ni ha participado en ningún tipo de sociedad económica. Además, no ha tenido actividades económicas de carácter propio, fidecomisos ni cargos fiduciarios. Jamás lo hizo que pueda justificar sus ingresos ni ser partícipe en ninguna clase de sociedad, ni tener actividades económicas de carácter propio, ni fidecomisos ni cargos fiduciarios. Ni usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, informó ante las autoridades financieras tener inversiones de bonus, fondos de inversión, fondos de ahorro, voluntario. Ni usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, informó haber recibido donaciones que representen deducciones en su declaración de renta, señaló el fiscal Mario Burgos. Y añadió, Ahora bien, pues por supuesto usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no aparece como propietario de bienes, muebles e inmuebles. Es decir, conforme a lo anterior, usted solo contaba con los ingresos percibidos por las sesiones ordinarias y extraordinarias y prestaciones sociales, devengadas de su rol único, el cual era diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico. En el siguiente tenor, Presta atención, señor Nicolás, por favor. En lo siguiente. Primero, Pagos brutos recibidos por sesiones extraordinarias, horas extras y prestaciones sociales reportados por la misma Asamblea Departamental. 2020. 250 millones 975 mil pesos. Bajo esa misma premisa, después de contabilizar varios gastos, el fiscal afirmó que existen 1.053 millones que serían producto de un incremento patrimonial injustificado. No son el resultado de su trabajo, sino en los contactos, ingresos clandestinos de dinero, desde 2021 hasta finales de 2022, afirmó Mario Burgos. Además, el fiscal examinó las cuentas del hijo del presidente de la república. En una de estas, afirmó que Nicolás Petro solo guardaba 280 millones en 2022, y a pesar de ello, sacó un efectivo 600 millones para la compra de una casa. Bajo esa premisa, el fiscal también explicó los ingresos en una cuenta de ahorros que Petro Burgos tiene en el banco de vivienda, con lo cual buscó dejar en evidencia las presuntas irregularidades y el supuesto enriquecimiento ilícito. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video